Si yo fabrico un carro en acero inoxidable. Hoy vamos a superar nuestros propios límites. Va a quedar de cuatro puertas, de seis puertas. Va a ser una camioneta Land Rover, pero en acero inoxidable. Pasito, ahí va. Construiremos un megabus inspirado en un valero. Y grande es el espíritu deportivo de Marcos. Un gran campeón mexicano. No, ¿cómo crees? Mira. Un aplauso para ustedes. Será una hora extraordinaria de motores y grandes emociones. ¿Están listos mexicanicos? Sí, señor. Cada día mi compromiso es mayor y las metas son más altas. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, güey, pues vamos armando esta p***, güey. Pero esta p*** así va a colar, güey. Este no tiene nada que ver. Donde frenas, acá adentro. ¿Y si va a frenar? Pues de eso se trata, por eso lo estamos armando. ¡Hey, Martín Vaca! ¡Síguele, síguele! Últimamente estamos dándole masa al ejercicio. Hay que luchar para estar en condición. ¿Te viste la foto? De nada, de nada. Igualmente, igualmente. ¡Vámonos! Vale, gracias, gracias. Gracias. Desde que retomé las andadas en bici, me siento con más energía. Me ayuda mucho el reconocimiento de la gente que me admira. Pero a ver, ¿ya vio todas las llamadas que llegaron de sus amigas? Ay, ya, pero yo amo todas, claro que no. ¿Esta no? Claro que no. ¿Qué traen? ¿Qué traen? Tranquilo. Recibimos una llamada de un cliente que quiere hacer un proyecto de esos que a usted le gustan. Son dos familias muy competitivas. Cada familia siempre han competido por lo que cada familia tiene, carros, casas. Una familia va a traer un carro para ganarle a la otra familia. Este es el carro contra el que vas a competir con tu trabajo, obvio. Tenemos que hacer uno mejor que este. Sí, me entiendo. Uno mejor que este. Y pues yo les dije que sí. Pues sí, claro. Memo no se equivocó en decirles que vengan. Me avisan a la hora que llegue, ¿eh? Sí. Inmediatamente para no entretenerlo. Sí, señor. ¿Qué haces para eso? Un trabajo donde hay competencia es mi especialidad. No le muevas, c***. No le pido. No le pido, c***. Acá la... La tengo que entregar en dos días, güey. ¿En dos días? Dos días. Ah, ya está. Teniendo la refacción, eso es fácil armar y arreglar, maestro, pero cuando no hay refacción. No hay refacción, le pido. Dale, pues. ¿Qué haces para eso? ¿Qué haces para eso? ¿Qué haces para eso? ¿Qué haces para eso? Hola. Hola, ¿cómo estás? Javier López y mi hermana Sara. Mucho gusto. Son del carro de cuerpos de la familia competitiva, de lo que te platicé un poquito, ¿verdad? Sí. Bueno, pero la... Es una competencia sana, ¿no? Mi tío acaba de mandar a hacer un vehículo, le quedó padrísimo, pero nosotros no nos podemos dejar, ¿por qué? Porque no nos comen con la carrilla, que mira, que el carro, que esto, que lo tengo. Me dedico al rubro de fabricación de muebles, es una empresa familiar. Me encanta andar en motocross, me encantan los carros, me encanta jugar fútbol, el deporte, o sea, no me puedo estar quieto. La idea aquí es la siguiente, vamos a traerles un vehículo, es una Chevrolet 95, extra larga, de diésel, 4x4. Vamos a transformar un vehículo. Primero tiene que ser de acero inoxidable. ¿La carrocería? La carrocería, sin pintar. Queremos que tenga... Ya viste la cara, o sea, no sé qué tal les esté pareciendo la idea. Bueno, pues es la primera vez, me imagino, ¿no? Es la primera vez que yo fabrico un carro en la Chevrolet 95, es un buen reto. Cuando se hace un carro normal, se prepara, se fondea, se lija y se pinta. Entonces cualquier falla que quede en la lámina, se corrige con rezanarla. ¿Va a quedar de cuatro puertas? De seis puertas. Hay que fabricarle otras dos puertas adicionales. Pues imagínate, necesitamos seis puertas, somos seis en la familia, los cuatro hermanos y mis papás, luego el esposo de mi hermana, sus tres hijos, los novios. Y aparte, espérate, no te vayas, no hemos acabado. No. Para rematar, queremos que sea un estilo Land Rover 86. La clásica Land Rover tiene líneas angulosas. Debemos lograr que el frente de esta silberado se acerque lo máximo a una Land Rover. Yo considero que va a ser la primer pick-up en el mundo de acero inoxidable. ¿Quieres que veamos de una vez o del presupuesto? Pásenle, pásenle, por favor. Lograr esos cambios moldeando una lámina de acero inoxidable, ahí está el reto. Ahora sí me metí en un gran problema, Kala. No sé si meter reversa o darle para adelante o acelerarle. ¡Tira, Navarro! Los hermanos López cumplieron su palabra y el carro amaneció en el taller. ¿Qué crees que vamos a hacer con esta camioneta? Vamos a hacer otro carro totalmente, algo que nunca hemos hecho, fabricar toda la carrocería completa de una Land Rover. ¿Cómo ves, Óscar? Si no pensamos bien lo que tenemos que hacer, esto puede ser un gran fracaso. Todo, todo en acero. Esto de aquí hay que fabricarle otra puerta aquí. Hay que cortar y alargar para meter otro eje aquí. Sí, me equivoqué, ahora sí. Es por eso que me quedo callado ya. Me divierte cuando Óscar se queda mudo, se le paran los pelos, se queda tieso. Ve preparando tu tapicería, asientos, ver los diseños, porque si no, no vamos a poder salirle. Ok, no, entonces déjeme checar las fotos para ver los interiores, a ver qué se le puede ir haciendo. Está bien, está bien. ¿Ya la metemos a la línea? Sí, a darle. Ahora sí, no sé. Ahora sí que estoy preocupado, Óscar, sinceramente. Está bien. Para transformar esta Chevrolet en un original tanque de acero inoxidable, tenemos que alargar el chasis y fabricar una nueva cabina, sumar un segundo eje a su caja trasera, eliminar toda la lámina de la carrocería y reemplazarla por una de acero rayado, sin que se noten soldaduras ni uniones. Transformar el frente para que quede igual a la clásica Land Rover. Háblenle al Blackie mejor. Al fin, tú, qué mierda, está bien pesada esta ch... Más, más, más para acá, ahí es. Mira la foto. Vamos a bajarle, a quitarle el frente, las cantoneras. Los lienzos los vamos a cortar de aquí para abajo. Vamos a dejar el puro esqueleto de adentro. Va a ser una camioneta Land Rover, pero en acero inoxidable. Yo no sé cómo le van a hacer yo, la verdad. Yo a lo mejor ya me voy. No nos dejes con este problema, maestro. Váyanla desbaratando y luego ya vemos a ver cómo le hacemos, hombre. Para reemplazar la lámina original por una de acero inoxidable, tenemos que realizar un trabajo de hormiga sobre la carrocería. Hay que desmantelar toda la lámina dejando la estructura a la vista. Enseguida tenemos que agrandar la cabina para colocarle dos puertas adicionales. También hay que modificar los costados de la caja para que entre el segundo eje. ¿Qué onda, Fos? ¿Ya está lista? Sí, ya está, ya está, para subirla. ¿Seguro? ¿Es un paro, no? De una vez. A ver, vamos. Con tantas modificaciones que todo cuadre perfectamente, va a ser un milagro. Pasito, ahí va. Ahí está. Ahí está. ¿Ale? ¿Sí? Dale, pues. Martín, ¿y cómo te has sentido con la nueva comida? Raro. Estoy acostumbrado a comer. Eso sientes tú, porque es psicológico. Es para que te sientas bien, para que estés con energía. Te vas a sentir más fuerte. Más fuerte, no me siento. ¿Qué estás comiendo? Comida. Eso, a mí no es comida. No le digas eso. Unos saquitos de ures, pura vitamina T. Tostadas, totas, tacos y todo lo que contenga. Sí quiero, pero no debo. No lo dejas. Además, no andas de mala influencia, que te vaya bien. Pues va, sí, ya se comenta su pastura, ahí nos vemos. Pastura, pastura, más eso sabe decir. Estas cajas también, o esto. Esto también es basura, ¿no? Después de la jornada, cada empleado tiene 15 minutos para arreglar y ordenar su sector. ¿Qué es esa bolsa negra, qué? Pero también tenemos jornadas destinadas a mantenimiento y aseo en general. Al agua, al agua. Les tengo que ayudar hasta para bañarse, hermano. El detalle aquí es que cada vez tenemos más trabajo y es muy complicado organizarlas sin que afecte a nuestra línea de producción. No te pasa nada, no eres de azúcar. Ahorita voy, no me trago. Bien, aquí entramos. ¿Cómo están? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Mi nombre es Ildefonso Landero Sorteja. Don Martín, ¿cómo estás? Vengo al taller de Martín, acompañado de mi hija. Mire cómo ve, ya siete veces. No, perfecto. Ya falta menos. Y mi nieta que está por nacer. ¿Y el abuelo qué dice? Volado, con todo. Feliz, feliz. Y Delfonso es un viejo cliente del taller. Se dedica a los transportes turísticos. Traemos la idea de un valero. ¿Un valero o como de los carros? No, 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 de los que jugábamos cuando estábamos pequeños. De esos de... ¿Valero? Un valero. ¿Cómo? Que sea un valero bus. Un camión en forma de valero. Así es, sí. Con ventanas y todo. Sí, claro. Ok, ok. ¿Y se va a hacer esto en un camión o en qué se va a hacer? En la camioneta, sí. ¿En esta camioneta? Sí, en esta camioneta. A mi papá se le ocurrió la idea de echar a andar un camión turístico que está enfocado más que nada a los niños. ¿Para cuántas personas? Veinte personas. Ni modo, vamos a ver cómo la hago. ¿Y de quién fue la idea? Fue la idea mía. Esto es lo que queremos. ¿Cómo ven? En medio de la limpieza mensual llega un viejo amigo a pedirme algo insólito. ¿Y también quieren que lleve colores y que lleve todo? Sí. ¿Que lleve el palito también? Igualito, todo. Y otros colores, más colores. Más vivos, más fuertes. Ya no me acuerdo. Martín parece como un niño chiquito. Lo acabo de ver cuando empezó a jugar con el valero. Increíble que todavía siga trayendo a ese niño por dentro. Hay un detalle que a mí me gustaría comentarle. Si vemos el valero, el valero no es muy largo. Bueno, es que este lo hicieron chiquito, pero los valeros que yo conozco son un poquito más grandes. Esta es la idea que traemos y desde que nos la planteamos dijimos, Martín lo puede hacer. Es el único que lo puede hacer. Qué locura. Primero una camioneta de acero inoxidable y ahora esto. Construir un bus turístico inspirado en un valero. El tiempo, Martín, es primordial. Nosotros ya vamos adelantados. Tenemos siete meses. ¡Ah, qué tramposo! Tenemos siete meses y quiero que mi nieta sea la primera en sustituirse. La limpieza del mes va a durar muy poco con la cantidad de lámina que vamos a cortar. Acepto el reto. Muy bien, don Martín. Vamos, don Martín. Vamos, don Martín. Cadáver. Navarrito. ¿Ya está con su segunda niñez o qué? ¿Qué pasó? Así de fácil. Hasta con estilo. Hay que echarle caché. Pues ya le agarró ritmo ahora sí. No tiene nada que hacer o qué. Es el próximo trabajo. Un valerobus. Un vehículo que sea igual que un valero. Nomás, desde luego, este mango lo vamos a hacer más pequeñito. Aún no terminamos de cortar la camioneta de acero y Martín ya nos metió en otro problema. ¿Para cuántas personas? Para 18 o 20 personas. Convertir esa camioneta en un valero para tantos pasajeros, no sé cómo vaya a quedar. ¿Y así de colorido va a ser, oiga, más o menos? Que va a tener más franja. Y aquí para eso te quiero a ti. Los asientos también tienen que llevar todo franqueado. Haz de cuenta que va a ser esto. Hay que dejar el frente redondito. Hay que poner un parabrisas que también sea redondito. Me preocupan las dimensiones de la superficie. El peso y la estabilidad del vehículo una vez que esté terminado. Muy diferente al juego de cuando era chavito. ¿Y el palo de qué lo va a hacer, Oya? De lo que tú quieras, haz el palo. ¿De palo? ¿El palo de palo? Ajá, 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 ¿cómo ves? ¿O lo ocupa a escala? No, nomás lo quiero demuestrar. Lo voy a ocupar. Demuestra y pensayar. Me voy a llevar toda la noche para ensayar con él. Nunca fui bueno para jugar con el valero. Así que construir este camión es doble desafío para mí. Tengo un problema. A ver. El cliente quiere un valero, pero quiere un valero. Para 20 pasajeros, el techo lo tengo que hacer demasiado alto, así hacia arriba, para que tenga realmente la forma del valero. Para lograr que entre 20 pasajeros hay que hacer un camión que mida 7 metros de largo. Pero para respetar las proporciones de un valero, hay que hacer casi la misma medida de lo alto. Y eso sería imposible. Mira, más o menos así. Fíjate. Si aquí lo hiciera, que esté más larga de lo que es originalmente un valero. Y aquí sí vamos a poder meter 20 personas y un chofer. Oye, ¿y si le ponemos rayas verticales? Vamos a darle preferencia a los colores oscuros afuera para que dé la impresión... Que sea más cortito. Exactamente. Que se vea visualmente, que se vea más corto. La idea de Martín de los colores oscuros a los costados me parece muy buena. O sea, además ya las franjas ayudan. Cuando son verticales pueden achicar algo. Cuando son horizontales lo hacen ver más largo. El palito lo tenemos que dejar un poquito más corto. Ok. Perfecto. Entonces con esto me baso y ya en un ratito te tengo algo. A ver qué onda. No te lo pido. Gracias, Martín. Está bien, muy bien. Para un diseñador es muy difícil siempre conjugar estética con funcionalidad. Creo que logramos respetar la funcionalidad y también salvamos la estética. Una vez viendo el diseño final me agrada, me gusta. El Valero es uno de los juguetes más emblemáticos de México. Desde la época de los mayas hasta la actualidad todo niño supo divertirse con él. Para transformar esta camioneta tenemos que desbaratar la carrocería, cortar y alargar el sasís, colocar estructuras circulares y forrarla íntegramente en la mía. Fabricar ventanas y todo su interior con capacidad para 20 pasajeros. Por último, pintar como un tradicional Valero. ¿Qué onda, Fos? ¿Qué falta de esta? Ahí va, nomás que el problema está que está media guangona ahorita. ¿Y la puerta te cierra? No, ahorita no, no me está cerrando. No, a ver. Está medio... Está medio atorada, está como que medio abierta, como un centímetro, centímetro y medio. Aparte de todos los cortes, porque cortamos el guardafango para crecerlo para el doble eje. Entonces todo eso también está todo débil. A ver, vamos a ir dando las medidas nomás, ¿no, Oscar? A verlo. Un centímetro de luz entre la puerta y la estructura es mucho. Derechito, Oscar. Creo que es una falla en el corte. Dos sesenta, exacto. Enderezala. Sí, tenemos una falla. Tenemos una falla de un centímetro. Un centímetro nos perjudica para cerrar la puerta. Ahora hay que volver a desarmar y nivelar ese centímetro de diferencia. Todo se complica. Y aún todavía no empezamos con la lámina de acero. Al alinear esto, jalas toda la cola para atrás y también te va a cambiar la medida. Ahorita, ¿no ves? ¿Sale está bien? Está bien. Hola. Noticias. Muy bien. Recados, correos, lo demás. A ver, déjame voy leyendo. A mi papá no le gusta revisar su mail. Ay, laminado, pintura, ese no se lo contesta, o sea. Por eso yo todas las mañanas me encargo de checar un poco y de decirle qué es lo que urge para él. Mira, este dice, mi nombre es Gabriela, soy entrenadora integrante del equipo mexicano paralímpico de natación. Nos mando un video, ¿quieres verlo? A ver. Ok. Hola, Talleres Baca, soy la entrenadora estatal de natación para personas con parálisis cerebral de Jalisco. Actualmente está a mi cargo el atleta Marco Rafael Zárate, multimedallista nacional y actualmente es el máximo medallista del estado de Jalisco. Él maneja un auto estándar y se le complica bastante porque debido a su discapacidad, sus brazos y sus piernas no le responden como a cualquiera de nosotros. Entonces necesito tu ayuda, Martín, por favor, para que se lo pudieras adaptar y sea más fácil su movimiento y su manejo. Yo me encargo, Isa. Ok. Esto yo quisiera hacer, hacérselo gratis. Claro. Dile, por favor, a la entrenadora que adelante, que adelante le arreglamos su carro. Muy bien, yo lo hice. Vale. Venga, se me pone. Le pedí a Comanche que empezara a desbaratar la Silverado, mientras terminamos de cuadrar la camioneta de acero. Cala. Calaver. A ver, dale. Déjame traigo a los muchachos, ¿no? Para bajarla, ¿no? Vamos a bajar la caja, ¿no? Una, dos, tres. ¡Vamos! Ahora sí, para allá. ¿Qué hago? ¡Échale! Despacito. Perfecto. Eso es todo. Muy amable. Ahora sí, ¿qué, mazo? Ya quitando el cristal, el corte va a ser a la altura del tablero. Los postes a la altura del estribo y la parte de la pared de aquí de atrás va a ser a la altura de aquí. ¡Órale! ¡Vámonos! Para que tenga esta capacidad para esos pasajeros hay que extenderla a un metro setenta centímetros. La camioneta va a requerir más de 14 o 15 láminas. El calibre va a ser 18, de grosor va a ser 1.20 por 3 metros. Le doy forma con la dobladora con mucho cuidado para respetar la terminación angulada de la clásica Land Rover 83. Oye, ¿qué onda con los costados? Pues ya no hay lámina. ¿Cómo que no hay lámina? Nosotros pensamos que había más, ¿verdad? Te fuimos y no hay lámina. Pues se supone que tenía que haber mano para todo, ¿no? Ojalá. Déjame ver a qué onda con Martín. Pues el p*** de todo no quiere encargar el material. Está bien. Está bien. Normalmente no ocupamos lámina de acero inoxidable, sino lámina dulce. Quiero suponer que el retraso tiene que ver con esto. Diario, pides lo mismo. Pues todas las p*** de carrosas van iguales. ¿Qué quieres que pida? Pues pide una vez un rollo completo. No lo compras. Dos metros, diez metros. Pide las cosas con tiempo, nada más. Nada más con tiempo ya. ¿Qué onda, Cala? ¿Qué onda con la lámina de acero? Ya está pedido, Cala. Yo creo que ahí la traen. Vemo, pero... ¿Cuándo la pediste, güey? No, pues hace como una semana o dos, güey. Hace dos p*** de semanas. Una p*** de semanas. Eso me afecta a mí también, c***o. Hay p*** de cosas que hagan. ¿Cómo está la ch*** de la c***o? Mira, Chuy. ¿Qué pasa, maestro? El cliente de la camioneta dorada, la Silverado, quiere que ahí se monte un balero. Hay que hacer una estructura de PTR para hacer el arco. Más o menos, cada 10 centímetros hay que irle haciendo un corte, un corte, un corte, un corte. Haz de cuenta que va a ser el esqueleto. Y luego enseguida ya forrarlo con lámina. Entonces hay que hacer lo de PTR de dos por dos. Ok. El trabajo, la clave para cortar un PTR, para darle una forma circular, es haciéndole cortes y no atravesarlo totalmente porque si no lo echamos a perder. Ahora sí, a ver, ciérralo más. 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 Chau, ¿eh? Yo ya quepo. Este va a ser el del inicio del parabrisas y hay que hacer otro igual para la parte de atrás. Después de construir los ocho aros, tenemos que soldarlos al chasis de la camioneta. Los colocamos a 91 centímetros de distancia una de otra. Lo que tenemos que hacer es lograr una estructura muy resistente y que soporte todas las láminas que va a llevar. Mira, te estás divirtiendo. Ya vámonos, ya recógete tu herramienta y vámonos. ¿A qué estás jugando, Richard? Quiero irme a descansar temprano, ¿eh? Bajo. Espérame, espérame. Ya vámonos, ya es hora. Mira, a ver, a ver tú. A ver, dale, dale, cámame. Vámonos a descansar. Dale, 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 dale. Parece que todos dominan el juego del valero. Yo soy el único que no lo sabe. Nada, mi hoja, ya vámonos a descansar. Conterrá tantito. Ya es hora. Ah, ya te pusieron la muestra, mira. Pónganse a barrer, ya, c***. Era Piolina, ayúdanos. Cuidado, Carlita, no vas a rollar. Mira, ya está puesta la lámina, ¿cómo la ves? Viendo las primeras láminas de acero ya puestas, me siento más tranquilo porque ya empiezo a imaginar cómo va a quedar la camioneta. El corte lo vas a dejar un poquito más grande, ¿no? Sí, un poquito, dos centímetros y dos centímetros más. Bien medidito y todo. Vámonos. Y encargolarle, se me hace pocas. ¿Vale? Sí, está bien. A darle, pues. A darle, va. Trabajar con la lámina de acero es algo que nunca hice. Me doy cuenta que demanda mucha concentración. Cualquier error puede marcar la lámina y esos detalles no se pueden recuperar. Cualquier error puede marcar la lámina y esos detalles no se pueden recuperar. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Isabel. Mucho gusto, soy Gaby. Hola. Me contactó Isabel para traer el auto de Marcos el día de hoy, ya que nos encontramos en competencia y no necesita para estarse trasladando. Estuvimos viendo el video y pues no sé si me puedan platicar un poquito de lo que necesita Marcos en el auto, de cómo es su vida. Su movilidad es muy reducida. Claro. Y realmente se le complica bastante trasladarse en el auto y hacer los cambios de velocidad. De estarse moviendo. No tiene una reacción tan ágil como todos los demás. Y lo que ustedes necesitan en sí para el carro, ¿qué viene siendo? Pues sería muy importante sobre las palancas que tenga mayor coordinación él en la movilidad. Ok. Por lo que nos comenta Gabriel en su mail, Marcos no tiene la fuerza suficiente en sus piernas para mover los pedales. La idea es construir un sistema con el que Marcos pueda mover los pedales a través de su mano izquierda. Yo nada más te quería encargar, por favor, hay que devolverle el auto cuanto antes, en cuanto termine la competencia, para que no se dé cuenta de él, ¿no? Así es. Perfecto, muy bien. Para las personas con discapacidad siempre es muy importante recibir el apoyo de los demás, sobre todo el respeto y la admiración que es la que Martín Baca le ha demostrado al aceptar este proyecto. ¿Qué onda, Chuy? ¿Cómo vas? Aquí terminando ya de soldar, maestro. Se ve bien grande, ¿eh? No vamos a tener ningún problema en meter a 20 personas en el interior del camión. El problema va a ser en el exterior. A ver, Poli, quiero ver acá qué onda. Ese ya abre, güey, ya trí, rompe, ya trí todo, güey. Hay que hacerle sus barras, una pata para detenerlo, para darle mantenimiento al motor. Abres ahí, te pones a trabajar, le pones agua, le pones aceite, lo que se ocupe. Lo otro es también lo que tenemos que abrir aquí. Meter un vidrio grande para la visibilidad del chofer. De aquel lado hay que abrir la puerta. El cliente nos pidió que el acceso al interior esté adaptado para personas que usan silla de ruedas. De aquí a aquí es lo del motor, ¿no? Según yo, la puerta debe quedar aquí así. ¿Cuánto mide una silla de ruedas? ¿80, 85 o 90? Vamos a 90, más o menos. 90. La idea es construir una puerta que abra hacia afuera. El problema que vamos a tener va a ser la curvatura que tiene el camión. Si la puerta la hacemos así lateral, tenemos que darle la altura de las bisagras. Son los detalles que quedan, lo demás se me hace bien. Abrir ventanas, la puerta, cerrar atrás, hacer la base para el palo y saber si va a llevar aire acondicionado. Para hacer el Valero Bus y la camioneta de acero inoxidable, utilizamos 14 láminas de acero inoxidable y 22 de acero dulce. Con ese material combinado, podríamos haber reparado más de 22 bochitos. Pásenme una tortilla. ¿Está picoso? Sí, está bien picoso. No es chile. No, no, no. ¿Qué me olvidó el limón, güey? La naranja, ¿no te sirve? Tú dices, ¿eh? Pues ahí, pues le vamos calando, ¿no? Isabel nos encargó que trabajáramos en el sistema del carro de Marcos Zárate. ¿Lo vemos? ¿Cómo ves? La idea es fabricar una palanca para poder accionar el clutch con la mano. La palanca va a estar sujetada por debajo del volante y atornidada al clutch. Ya para darle la terminación, pues ya vemos si lleva como bastoncito o una pelilla o una bola. Pues asegúralo ahorita al pedal. Al pedal y a la base que salga y trabaje bien. Ya está. Entonces voy a verlo. Hicimos una solera, la doblamos, que dieran la vuelta por debajo de la columna y así poderle poner una palanca como la del tipo de velocidades. Le pusimos una, pero de la mano izquierda. Con la mano derecha, pues él va a seguir utilizando para agarrar el volante, meter el cambio de velocidades y la mano izquierda es la que sustituye el pie izquierdo para meter el clutch. Es muy raro que llegue un trabajo así. Se siente padre poderlo ayudar en hacerle su carro. Estamos trabajando ahí en lo de adelante. Ya ven, la soldadura esta, los cortes y todo, está un poco difícil, pues. ¿No? ¿Un poco? Y queremos aquí hacer la continuación. Trabajalo, 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 trabajalo. Pero aquí se va a hacer la lámina, es la que va a ir haciendo el recorte hacia acá, ¿no? Sí. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien también. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien también, muchas gracias. ¿Qué tal, buen trabajo? Bien, muy bien, aquí andamos. Qué bueno. Mi papá nos está esperando en la camioneta, ¿quieren que vayamos? Sí. Muy bien. Isabel me parece una persona súper agradable y muy profesional. Entonces, de cierta forma, Isabel me da algo de confianza. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Martín, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Pues se quedan con él, yo me retiro, con permiso. No, aquí andamos trabajando, era sin querer, llegaron en el momento que estaba aquí checando, revisando el trabajo. ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven todo lo que se le ha fabricado, todo lo que se le ha trabajado a la camioneta? Me la imaginaba más aventajada. ¿Por qué? No sé, como que pensé que íbamos a llegar y pues ya iba a estar así de que los últimos detalles. No me lo esperaba, creía que iba a estar pues ya el frente, no sé, llegué y la vi estaba así blanca y fue como, ¿qué es eso? ¿Qué le hicieron? ¿Puedo ver las fotos? Claro, claro que sí, ¿cómo no? Sara es muy perfeccionista, aunque llevamos meses trabajando en la camioneta, todavía le falta. ¿Todos estos detalles del frente, cómo los ves? Pues no, o sea, no es tan aventajado, es así, no es como que puede decir, ah, no, le falta esto, pero creo que arriba del parabrisas, bueno, se me hace algo extraño el, como el pico que se hace. En cuanto vi el pico fue como de, ¿qué es eso? ¿Por qué es? ¿Por qué hay un pico ahí? Lleva un poquito más de forma por el diseño de la camioneta, por el tablero que lleva por toda la parte de adentro. Pero así va, el diseño así va, en forma de pico. No la veo muy convencida, hermano. Es que la veo muy callada. No está convencida. Yo que conozco a mi hermana, veo sus reacciones, se ríe porque no quiere hacer el ambiente más tenso. No muy convencida, ¿verdad? Si yo no estoy convencido, ella para nada que le está. Cuenta en la seguridad, que va a ser una de las camionetas más espectaculares de todo México. Pues es la idea, pues nos la jugamos y está toda la confianza depositada en usted. No se nota, ¿eh? Pero si tú dices, acepto tu confianza, ¿eh? Claro que sí. ¿Tú? Sí, sí, también. ¿Sí? ¿Seguro? Quiero que se note, de veras, que tienes confianza. No, sí. No la jugamos. Ánimo, ánimo, va a quedar bien. Vamos, los acompañes se me gustan, ¿eh? Sí. Vamos. Los clientes me pusieron entre la espada y la pared. Para cumplir mi palabra, no puede terminar el día si no resolvemos el frente de la camioneta. Martín, nos pasó toda la presión. Quedaría más o menos ahí así. A mí me gustaría echarle como un puntito aquí, pero ocupamos por tala con un cuidado. ¿Qué hace? Ok. Ahí está. Lo primero es presentar la plancha de acero en el lugar donde va a quedar. Luego tenemos que poner unos puntos de soldadura para fijarla. Después hay que cortar unos sobrantes. Nadie es mejor que el hombre de acero. Lo queremos soldar por dentro para que quede como costura. Eso sería lo mejor para evitar que no se ondule. Aprendí a trabajar el acero inoxidable desde mi juventud. A lo largo de 30 años he logrado dominar este material. Hay que cuidarlo, que no se lastime, que no se raye, para que no se eche a perder la pieza. Una tabla, una tabla. A ver, gigante. Venga tantito para acá, señor. Es la primer dama que se va a subir a este transporte. Tranquilo. Estamos atrasados, ¿no? Vamos tarde, exactamente. Isabela se adelantó. Ahora hay que correr para llegar a tiempo con el balerús. Vamos a pintar el rojo y el rojo. Y enseguida vamos a pintar el de en medio. Hay que echarle ganas. Necesitamos terminarla. En los próximos tres días, ocuparemos más de 20 litros de pintura para cubrir el balero. Y enseguida vamos a pintar el balero. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, muchas gracias, man. Muchas gracias. Me emocioné, ¿eh? Con todo respeto, ¿cómo lo voy a poner? Claro que sí. ¿Y no? No creí que se fuera a sorprender de esa manera Martín. Me conmovió mucho, la verdad. Vamos a probarlo para que tú lo sientas. ¿Vamos? Sí. Martín es una gran persona, la verdad. Creo que acabo de adquirir un nuevo amigo con Martín Baca. ¡Viene! ¡Viene, viene! ¡Derecho! Don Martín, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Papá. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Martín Baca para servirle. Hola. Hola, ¿cómo está? Muy bien. La verdad, estoy súper nerviosa porque no sé cómo haya quedado. ¿Quién sabe si Martín haya arreglado los detalles que habíamos dicho que tenía que cambiar? No se imagina lo duro que es. Yo no sé a quién saldría. ¿A mí? ¿A su papá? ¿A su papá? ¿Vamos a verla? Pues vamos. Pues vamos. Vamos a ver qué tal. Este, para mí, ha sido de los más difíciles. Es el primer carro que yo hago de acero inoxidable. que sin este equipo no hubiéramos podido haber logrado lo que se logró. Maestro de primera calidad. Un abrazo para ustedes. Que se abra el telón, por favor. Y gracias. Gracias a todos, ¿eh? ¡Qué padre! Ah, muy bien. Ah, está hermosa. Está grandísima aquí que vamos a caber todos. No puedo expresar lo que siento al ver la camioneta porque la verdad está muy bien. Está como yo esperaba. Y yo los invitaría a ver el frente para que vean el diseño que se fabricó en la parte de adelante. ¡Wow! ¡Qué bien padre! El frente quedó muy bien. Me encantó. Es la parte que más me gusta de la camioneta y creo que Martín entendió muy bien lo que nosotros esperábamos. Hace los sueños realidad y los hace muy bien. ¿Les gusta o no les gusta? A mí me encanta. Quedó padrísimo. Partimos de una Chevrolet Silverado para lograr esta impactante troca de acero. Tuvimos que colocarle una nueva cabina. Agregarle un tercer eje a su caja trasera. Desmantelar su lámina para reemplazarla por una de acero inoxidable. Transformar su frente por el de una Land Rover modelo 86. Modificar interiores para que se acomoden a su nuevo diseño. ¡Qué felicidad! Está muy bien. Está muy bien. Yo estoy seguro que a la hora de que mi tío vea este proyecto se va a quedar con la boca abierta de ver semejante vehículo. Don Martín tuvo que ser muy detallista, meter mucho tiempo, dolores de cabeza. Estoy sumamente agradecido y estoy muy impresionado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!